Como consecuencia de su derrota, el Partido Acción Nacional vive una dolorosa crisis interna. Hay resentimiento, reparto de culpas y una encarnizada batalla por apropiarse de los restos del aparato partidista. En este momento de quebranto, los panistas han iniciado una etapa de autocrítica. El Consejo Nacional, máximo órgano deliberativo, manifestará un mea culpa como primer paso para elaborar un diagnóstico frío e inmeserecorde que encuentre las claves del fracaso. La derrota sufrida ha sido política y cultural. Política porque el pan perdió millones de electores y la oportunidad de ser el constructor del nuevo régimen político luego de su arribo al poder en el año 2000. Cultural, porque Acción Nacional extravió su mística civilizatoria, constructora de ciudadanía, de oposición leal promotora del cambio pacífico a través de las instituciones. Ganaron el poder, pero perdieron al partido. Fueron incapaces de mantenerse fieles a la doctrina heredada de los padres fundadores. Reprodujeron los vicios y degradaciones del sistema que combatieron por décadas. La brega de eternidad para formar ciudadanos y edificar una democracia liberal que transformara al sistema político post-revolucionario terminó en un desastre. Después de 12 años de gozar de las mieles del poder, ahora deben pagar sus pecados de acción y omisión. Los panistas deberán prepararse para una larga travesía por el desierto. Serán expulsados de la presidencia de la República en diciembre de este año y para sobrevivir deberán decidir qué harán con su partido y con la confianza de más de 12 millones de votantes que una vez más les entregaron su voto el pasado primero de julio. Acción Nacional, a pesar de su derrota, es uno de los pilares del sistema de partidos de nuestro país. ¿Tendrá una fuerza política significativa en el Congreso de la Unión y en varios gobiernos locales de la República? ¿Pero seguirán honrando su tradición de oposición leal al sistema? ¿O se radicalizará motivado por el resentimiento? El PAN está llamado a convertirse en un freno a cualquier desviación o intento de regresión a etapas de la era predemocrática del país. Pero también puede acabar postrado por disputas internas. En los próximos meses seremos testigos de cuál de estas opciones se empodera en las cañas del PAN. En este momento ya se pueden documentar algunas tendencias de lo que podría ser la nueva ruta de acción nacional. Hay una evidente y ruidosa disputa entre calderonistas y ortodoxos para quedarse con las diminutas parcelas de poder que les han quedado luego del desastre. Felipe Calderón y sus leales quieren apropiarse del aparato partidista para mantenerse a salvo y vigentes. Gustavo Madero, líder formal y los resentidos con Calderón se oponen a esta intentona presidencial de avasallamiento y están decididos a impedirlo. Calderón está utilizando su poder e influencia como presidente de la República para adelantar el relevo de la diligencia nacional. Se ha reunido con consejeros nacionales de su partido para liderar la transformación de acción nacional proponiendo una refundación. Es obvio que el todavía presidente de la República quiere seguir manteniendo el control de su partido para defenderse en caso de hostigamiento o represión por parte del nuevo grupo gobernante. En contraposición, los seguidores de Madero, entre los que se cuentan la ex candidata Josefina Vázquez Mota y los ultras del Yunque operan un movimiento de resistencia para impedir que Calderón, a quien culpan de la derrota, se salga con la suya. Están por venir tiempos tormentosos para acción nacional. De la capacidad de los panistas para superar este difícil momento, dependerá su recuperación y posible retorno en las preferencias de los electores como alternativa de gobierno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.